Bueno y ahora vamos a cambiar de tema porque una familia se encuentra atravesando una crisis complicada. Esto derivado que uno de sus hijos de corta edad se encuentra enfermo. Ellos solicitan nuevamente algún tipo de ayuda ya que tienen la esperanza de que pueda curarse. Recordará usted la historia de Adrián Andrés González de cuatro años que sufre de una enfermedad desconocida. A pesar de su condición, él es un niño muy activo que todas las noches le pide a Dios que le ayude a curarse para poder ir a la escuela como todos los demás. Él padece una enfermedad genética desconocida e incurable. Pues anteriormente se realizó un reportaje dando a conocer un poco de la enfermedad que él padecía. Que lamentablemente es un problema de sangre. Él se transfunde cada 40, de 40 a 45 días desde su nacimiento. Más o menos son unas 60 transfusiones. Ahorita en diciembre, más o menos a mediados de diciembre se le realizó su última transfusión. Y pues tiene un problema a nivel de sangre que le da unas anemias bastante severas y pues por consiguiente se debe de transfundir. La familia González día con día se levanta con la esperanza que de todas las puertas que han tocado les apoyen a encontrar una solución para el niño. Esta enfermedad los ha dejado en una situación económica de pobreza, deudas y más. Se vieron en la necesidad de vender algunas cosas porque cada 40 días tienen que tener 4 mil quexales para poder hacerle la transfusión a Adriancito. Y si no lo hacen, él puede morir. Aquí en Guatemala llevamos los 4 años de estar luchando y pues solo lo hemos mantenido y la enfermedad de él pues es bastante crítica y no solo se puede mantener. Una madre hace lo que sea por su hijo. Se desvela, llora, quiere tener en sus manos la solución para no ver sufrir al de sus entrañas. Les quiero pedir a toda la gente que nos esté escuchando, principalmente a la gente del gobierno, a las embajadas, que se toquen el corazón y que nos abran las puertas para que podamos ingresar nosotros al caso de Adrián y de repente encontrar en alguna embajada o en algún contacto con el gobierno alguna posible solución para poder por lo menos encontrar el diagnóstico. Y ya he encontrado el diagnóstico, pues ya tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Para poder tratar su enfermedad y seguir luchando con él hasta que Dios nos lo permita. Si usted desea colaborar, se puede comunicar al teléfono 5529-0730 con Luis González.